¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado, gente? Esta vez volvemos con un video, un video que nos va a ayudar para el PSP y para la PlayStation Vita, dependiendo de donde lo quieras usar. Así es, es el God of War Betrayal. El God of War que salió en el 2007 para los dispositivos móviles en aquel entonces, los famosos Nokia y los Sony Ericsson, que todos querían y tenían uno, menos yo. Pero bueno, ese juego, ese juego de Java, vamos a poder emularlo en nuestra PSP o en nuestra PlayStation Vita, dependiendo de donde quieras hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil, muy fácil y sencillo. En el primer comentario fijado, les voy a dejar un enlace en el cual van a descargarse unos archivos. Lo extraen, de hecho se los dejo, muestro aquí rápido. Es este, este RAR que se llama God of War Betrayal. Es este RAR el que tienen que descargarse y simplemente darle extraer aquí. Así de fácil les va a aparecer esta carpetita y un archivo paso a paso. Esa carpetita que se llama PSP KVM, tienen que pasarla a su PSP en la carpeta de VSP Game. Ahí, ahí va. Y si lo quieren meter en su PlayStation Vita, es en PSP M, PSP Game. Ahí lo ponen y se meten al menú. Ahorita voy a poner el PSP, ahorita los ven en el PSP para que vean cómo jugar y para explicarles cómo está esto. Va en el guacho. Y pues bueno gente, ya andando acá en el PSP, ya lo pasamos a donde debe de ir, a donde les dije PSP Game o en PlayStation Vita es PSP M, PSP Game. Necesitan tener el Adrenaline para ejecutarlo. Ahora bajamos a la kit de juegos, a la memoria. Y aquí nos va a aparecer este que se llama PSP KVM, que es el emulador Java para nuestro PSP. Si tienen otro juego Java pueden ponerlo, sin broncas. Entonces, entramos y aquí nos va a aparecer porque ya está preinstalado el God of War. Para iniciarlo, aquí vamos a presionar círculo. De hecho, déjenme quitar un poquito por aquí. Y de hecho, ahí está. Lo que está al lado derecho, abajito de mí, que dice Menú, se selecciona con Start. Y lo que está al lado izquierdo, en este caso Exit, se selecciona con Select. Haz de cuenta que Start es como si presionaran Menú y Select es como si presionaran Exit. Como es de teléfono, vamos a darle Launch con círculo. Y aquí ya vamos a poder jugar el God of War, que era de celular. Así es que nada más se va a ver un pedacito de pantalla, la verdad, por lo mismo que es de celular. Por eso, no se desesperen porque van a decir, no mames, pinche juego culero, se ve bien chiquito. Pues sí, güey, era de celular. Aquí seleccionamos idioma con la cruceta. Vamos a poner Español, tío, con Start. Digo, con Select, que aquí está Select y el Select es Select. Dice, ¿quieres activar el sonido? Vamos a activarlo presionando Select. No está tan chido el sonido por el hecho de que será un juego de celular de aquel entonces, hecho en Java. Pero vamos a ver qué tal se escucha y qué tal se oye. Ahí está la rolita. Jugar. En Select jugamos. Creo que aquí el único botón que utilizamos es círculo para golpear y la cruceta. Tras derrotar a Ares, Kratos, el dios de la guerra, descubre sus nuevos poderes que llevaron a su ejército espartano a acumular conquistas. Ya, esa es toda la historia. No lo he pasado, no he hecho gameplay completo, pero bueno. Dice, dios de la guerra, te invoca, danos la fuerza. Seguir. Seguidme y conocerás una victoria. Derrotar a Ares. O sea que esto fue después del primer God of War. En el primer God of War fue donde derrotó a Ares. Dice, pulsa el círculo para abajo o la tecla de selección izquierda para recorrer las armas de magia. Ok. Pulsa el ok rápidamente para lanzar ataques. Creo que aquí es círculo. La tecla de selección izquierda, Simón, a ver. Sí, en círculo golpea. Y para cambiar de arma. Cuando un soldado se derrotó, Simón, Simón, ya todo. Sí, sí, a la chingada. A ver, en círculo ataca. En Sele cambia de arma. La pinche espada, Saiyajina. O las espadas del caos. Quien sí hace los mismos movimientos, pero bueno. Espadas del caos son las chidas. Pueden moverle con el joystick. Para arriba brinca. Agarra Ops también. De hecho es todo el sonido que tiene nomás este putazo que da. Ese. Es todo el sonido que tiene. Le damos para arriba brinca. Y ahí está el pinche juegasazo de God of War. De hecho, este es el único juego de God of War que me hace falta pasar. Y el último que salió. El Ragnarok. Órale, perros, muéranse, perros. Pulsa para arriba para balancearse desde un saliente. Ok. Sí, sí, ya la chingada. Para arriba y se balancea. Ah, también sale en cofres. Bueno, no sé si quieren que nos aventemos el pinche gameplay aquí. Pero, pues ahí está, gente. Hasta aquí lo voy a dejar. En cual abre los cofres. Ah, para abajo. Pues, pues, no, para abajo y lo sabe. Hasta aquí voy a dejar este juegazo de God of War. Ahí se los dejo. Ya saben, para que lo jueguen en su PSP. Oh, un pinche monstruo. En su PSP o... En su PlayStation Vita. Ah, dice que aquí tengo que agarrarlo, pero no sé dónde, cómo. No estoy seguro qué tan largo está este juego. La verdad. Y para hacer un juego del 2007 de celular. Eh, está bien hecho. Me acuerdo cuando este te los descargabas de... Bueno, yo nunca lo descargué, pero salía. Envía... Envía un mensaje a tal número para poder descargar este juego. Ni se mueve el idiota. Ah, ya, ya se le subió, ya se le subió. No sé qué pasó, pero ya lo... Se le subió. Y, pues, bueno, gente. Hasta aquí voy a parar este video. Espero les haya gustado. Si fue así, recuadrar tu pulgar arriba y pues un comentario allá abajito de lo que quieras. Yo ahí me estoy asajeando a este güey. Que no le hace nada al Kratos. Pero bueno, ahí está. Ya después me lo pasaré completo. Ahorita, por lo pronto, ahí le vamos a dejar. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye. Un juego de God of War más totalmente grabado. Grabado. Ahí nos vemos, Andy.